Tecos recibe al pueblo en el clásico, sí, el clásico partido que no le interesa a nadie, pero lo crean o no, en ningún estadio los aficionados gozaron tanto espectáculo, un par de poderosas razones, que valieron el boleto, el piojo y capelo. En esta esquina, el esotérico Mario Carrillo, y en esta otra, el Dandy, Miguel Herrera. El del Puebla, se pone a ver el partido donde le da la gana, no por nada, le dicen capelo. Miguel Herrera, vive los partidos intensamente, y se deja sus 10 uñas en el terreno de juego, además de algunos pelos, siempre tan varonil. ¡Al nueve! ¡Jesús, vanta a jugar algo! ¡Dale! Lo de capelo es hablar consigo mismo, y es que quién sino él, va a entender sus tan complejos conceptos balompédicos. No entiendo qué está pasando. Lo más cerca que Miguel Herrera ha estado de Argentina, es la colonia Buenos Aires. Aún así, su escuela la golpista exige un vocabulario digno de Jorge Luis Borges. ¡Rómpete el orto! ¡Dale! ¡Tocá la pelota! ¡La c... de tu madre! ¡Rafa! 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 ¡Pony! 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 Y mientras capelo se queda en posición de estoy viendo a la virgen. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Muévete! El piojo dirige a su equipo que no se tratara de un piojo. ¡Solo, solo, solo! Parece que el gol no llega nunca, y de pronto... ¡Gol! ¡Eso, c... de tu madre! ¡Sí! Y capelo hace un pedazo de berrincha, que asusta al pobre niño de atrás. Menos mal, que a pesar de la enésima derrota, sus jugadores lo adoran. ¿Verdad, Fabiano? Ya va a acabar el partido, salgo en 15 minutos. Con la goleada consumada, el piojo se da tiempo de hablar a casa, y hasta de contar chistes a la banca al más puro estilo de Polo Polo. Mientras un desahuciado capelo agita su saco a la Marilyn Monroe. Podrá estar desfajado y derrotado, pero jamás perderá el estilo. Con tremendo espectáculo en las bancas, al final valió la pena llenar el estadio. El piojo está en la liguilla. Capelo se ganó. Unas merecidas vacaciones.